A continuación, conozcamos a otro de nuestros representantes que participará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la modalidad de surf. Él es Miguel Tudela. Veamos el reportaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la playa de Caballeros, con el gran tablista peruano profesional que ha ganado su boleto para representarnos en las próximas Olimpiadas de Tokio 2020. Bienvenido a Zona de Impacto, mi querido Miguel. Gracias, Javier. Acá súper contento de estar acá con ustedes y poder hablar un poquito de esa clasificación. Muy bien. Breve, cuéntanos cómo así empezaste a correr esta ola, qué edad tenías, qué playa empezaste a correr. Bueno, yo vengo de ambos papás surfistas. Mi mamá, mi papá, los dos crecieron acá en Punta Hermosa, nacieron acá. Así que el primer día de mi vida vivo acá. No me quedó otra. Aprendí a nadar antes que caminar y, bueno, poco a poco me fui adaptando a este deporte, ¿no? Y creo que a los tres años fue la primera ola con mis papás y, si no me equivoco, fue en Puerto Viejo o en Cerro Azul. Y, bueno, y de ahí me enamoré acá del barrio y creo que mis olas favoritas desde el primer día son señoritas, caballeros y cuantos, ¿no? Cuéntanos toda tu experiencia en Hawái. Me ha ido súper bien en cada temporada que he ido. He estado full con las olas. Como dices, Pipe Nen es una ola soñada para cualquier surfista y especialmente para todos los que quieren hacerse un nombre en olas buenas, ¿no? Y, bueno, este año me dio la oportunidad de correr los Trials para clasificar al Pipe Master, que creo que es el evento CT soñado por cualquier surfista. Fui con ninguna expectativa, más que correr el Pipe Master con tres personas más y buscar un par de buenos tubos. Y, bueno, se fue... Fueron varios tubos buenos. Sí, fueron varios tubos buenos. Se fueron dando los hits y llegué a clasificar por los Trials, quedé segundo. Cumplí un sueño que tengo desde muy chiquito, que es ser parte de un WCT, una fecha de circuito profesional. El mal estaba bueno, nos metimos a entrenar y, bueno, lamentablemente sufrí un accidente que en esa playa ocurre bastante. Y me fui hasta el fondo, choqué con las costillas y, bueno, con el pecho y... O sea, fue un wipeout, un pato. Sí, me metí un tubo, la ola se cerró y me mandó de frente al Riff hasta el fondo. Fue, creo, que el golpe más fuerte que he tenido en mi vida ahí en Pipe. Lamentablemente me partió cuatro costillas y hasta ahí no más llegó mi participación, ¿no? Fue difícil aceptarlo ya después de haber logrado algo. Pero, bueno, son cosas que pasan y ya tendré mi rebaño. ¿Cómo es un revolcón en Pipe? Las olas en Pipe en primer Riff van desde un metro hasta tres, tres metros y medio. Y creo que el tubo pesado son las más medianas, las dobles, ¿no? La ola en la que me tuve el accidente vivo fue una ola regular, no fue nada grande ni nada pesada ni nada, pero caí en un mal sitio, en un mal momento y me mandó hasta el fondo, pues, ¿no? Y creo que lo principal es mantener la calma, estar tranquilo y también siempre consciente de que las salvavidas de Hawái son muy buenas y están muy capacitados y están siempre enfocados en Pipe y saben perfectamente cómo hacer, ¿no? Yo tuve la suerte de que me pudieron sacar bien rápido con la moto de agua y me llevaron a la orilla y no pasó a nada grave. ¿Y cuál es la ola que te ha tenido abajo del agua más tiempo que tú en algún momento has dicho ¡Pucha, ya no la hago! La primera vez que corrí yo bien grande en un pedaje en Hawái, me cayó una serie bastante grande, no sé, 15 metros, 14 metros en la cabeza y me tuvo bastante rato abajo del agua y flecha leco y no salía y no sabía qué estaba pasando, ¿no? La primera vez que me metí, estaba en una situación tan difícil, pero al final siempre nosotros tenemos un entrenamiento que es el Big Pool Training, lo hacemos con la familia Jiménez, con Rodrigo y es un entrenamiento hecho para eso, ¿no? Para poder estar acostumbrándonos a esos momentos difíciles. Tu participación en el Campeonato de Salvador, ¿qué lugar quedaste y cómo así conseguiste los puntos para tu pasaje a Tokio? Bueno, el Mundial de Salvador era un evento muy importante, era el último clasificatorio a las Olimpiadas, solo habían 5 cupos para los hombres y 7 cupos para las mujeres, entonces yo por lo menos fui con la cabeza en que había una posibilidad, pero fui a hacer las cosas bien cada hit, intentar pasar cada hit que podía y sin pensar mucho en las Olimpiadas, ¿no? En esos cupos, para no tener una presión extra. Y bueno, las cosas se fueron dando, fui avanzando por mi evento, ahí caí el repechaje y tuve dos días muy buenos el repechaje, avancé sólido y creo que eso fue la clave, ¿no? Poder estar enfocado en hacer las cosas bien en 20 minutos y no pensar tanto en el futuro. Hace varios años, desde antes de Lima 2019, existe un plan de Tokio 2020, es un plan para los deportistas que están clasificados o tienen buenas chances a clasificar, así que el apoyo viene por ahí. Para las Olimpiadas tú viajas todo como Perú y no hay ninguna empresa privada, es todo Comité Olímpico. El IPD nos apoya en todo, de hecho el Mundial de Salvador y una base de entrenamiento previa fue también gracias al IPD y al Comité Olímpico que crearon este programa. Fuimos y viajamos con entrenadores, todo pagado y fue un apoyo importante para poder clasificar en las Olimpiadas. Fuimos y viajamos con entrenadores. Fuimos y viajamos con entrenadores. Un plato. Un plato de comida. Arroz con pollo. Una metida de pata. Chocar el carro. Un equipo de fútbol. Real Madrid. Un jugador de fútbol. Messi. Un amigo. Joaquín. Un tablista internacional. Andy Irons. Un tablista local Sofía Muelanoich Un sueño Clasificar al WST La frustración Las lesiones Miguel Tudela Surfista olímpico Bueno, zona de impacto Super programa de deportes Primera parte de la entrevista más adelante Cuando venga de Tokio Hacemos otra Listo Muchas gracias, ha sido Javier Menezo con Miguel Tudela Desde Punta Hermosa No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!